En la región del Magdalena Medio, la ciudadanía tuvo un buen comportamiento sobre la manipulación de la pólvora. Celebraron en calma la noche de las velitas, tanto que el despliegue policial mantuvo el orden en los diferentes municipios. En mi familia Escolombia, el departamento de policía Magdalena Medio desplegó todas sus capacidades humanas, operativas y tecnológicas para acompañar las actividades decembrinas con motivo del Día de Velitas. Más de 1.300 uniformados estuvieron volcados en las calles de cada municipio y corregimiento, desarrollando planes operativos enfocados en la prevención y control de la pólvora, logrando la incautación de 443 kilogramos durante lo corrido del mes. Las recomendaciones siguen siendo enfatizadas hacia la prevención en los menores para evitar alguna emergencia por causa de estos juegos artificiales. Llamado a los padres de familia para evitar manipular estos elementos, dejémosle a los expertos, la prioridad en estos momentos en la protección a la vida. Se espera que este balance positivo continúe en las distintas actividades que se desarrollan en la ciudad, con motivo a la culminación de este año.